La depresión ya no es un asunto de adultos. Los niños y niñas también se ven afectados y, según los expertos en el tema, la falta de comunicación familiar evita que se identifiquen los signos de alerta. No hay una tendencia ya como antes de que el grupo familiar hablaba con el niño, estaban más pendientes de los cambios. Ahora estamos dejando que realmente todo el proceso lo lleve el colegio y los profesores y nosotros estamos en el corre-corre del día a día. Por eso la recomendación es rescatar la comunicación familiar y abrir nuevos espacios de diálogo. Lo primero es preguntarle todos los días a tus hijos, hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste en el colegio? ¿Cómo estás con tus compañeros? ¿Jugaste hoy? ¿No jugaste? Según Mantilla, los niños por lo general cuando están deprimidos se aíslan, se muestran irritables y a veces presentan señales de no querer asistir al colegio. Hay muchos factores. En este momento son los factores en el entorno del colegio. Hemos visto que los aumentos del bullying escolar por parte de los compañeros e incluso por parte de los mismos familiares han presentado una tendencia a que los niños se puedan entrar en depresión y tomar una decisión de poder suicidarse. La experta recalcó sobre la importancia de que toda institución educativa disponga de un psicopedagogo, orientador o psicólogo educativo que permita mantener un proceso sinérgico entre el colegio y la familia para estar alerta ante cualquier cambio.